¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio del mar Y eso eres tú Única como una flor En medio del mar Y eso eres tú Única como una flor Escucha, un día te levantas Y te cansas de ser la santa Que aguanta tantas palitas Y ofensas que te quebrantan Espanta un futuro así Debes pensarlo con calma Arregla tus sentimientos Y pinta los labios del alma ¿En dónde están tus aspiraciones? No sales de la cocina Ni tienes criterio Y pones por encima De todo estima Los gustos de él Mientras el tiempo corre Y se va arrugando tu piel No quieres mirarte al espejo Porque ves el reflejo De alguien que se odia Y quiere verse lejos De la monotonía Que día a día te enreda Es lo mismo con lo mismo Vivirás si no hay quien pueda No fuiste creada Para llorar solamente No entregues jamás tu cuerpo Si el corazón no lo siente El miedo que te han creado Es solo de verdad en tu mente Mereces a alguien que te ame No a alguien que solo te miente Y eres magia Como un pez en el cielo Que baila alrededor de la luna Única como una flor En medio del mar La sonrisa de la fe Y de la fuerza es una fortuna Única como una flor En medio del mar No tengas miedo a comenzar No Tú debes parar de llorar No llores más Y solo intenta respirar Y deja tu sueño volar Pasarán los días, las semanas Y los meses, los años El tiempo no para, el dolor crece Zafa esas cadenas Que te atan con la brisa Que desprende tu pelo Al juntarse con tu sonrisa No te da amor Tampoco te comprende Y tú mereces Alguien que te quiera Y te respete Y aprecia esa maravillosa luz Y aprecia esa maravillosa luz Que tú desprende Y haga que te sientas La gran mujer que tú eres Y tú eres Y tú eres magia Como un pez en el cielo Que baila Alrededor de la luna Única como una flor En medio del mar La sonrisa De la fe Y de la fuerza Es una fortuna Única como una flor En medio del mar Y eso eres tú Única como una flor En medio del mar Masista, tú eres única Mi hermana, tú eres única Única Única